No estoy de acuerdo, eh. No estoy de acuerdo. 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 que no encontrarán la llave? Quizá la respuesta más acertada sea que nunca lo inspeccionaron. Acabo de ojear estos apuntes y he descubierto. Porque él se marchó sin hacer ruido tras haber cerrado la puerta. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, quizás sea suficiente con haber llegado hasta aquí. En cualquier momento se reactivarán los mechabots. Tenemos que irnos. ¿Una llave? No sé ni para dónde, pero vale. Ah, para aquí. ¿Y hacia dónde se supone ir? Las habilidades de combate de estas cosas son aterradoras. Caterpillar se ha vuelto a transformar. Tenemos que prepararnos para el combate. Miren, esos deben de ser los mecanismos de seguridad que dejaron aquí antes de que cerraran la torre. Si intentamos acceder al piso inferior, es posible que se reactiven. Así es, acabo de confirmar que estos mechabots aún son capaces de reactivarse. Aunque ahora que lo pienso, también es posible que no lo hagan. ¿Qué hacen todavía aquí después de tantos años? Después de tantos años, es la primera vez que alguien consigue reparar la sacrospada cruz de los narcisos. Si el diseño de aquel entonces es correcto, la llave para desbloquear el último sello es la misma sacrospada. Si ya están todos listos, podemos comenzar. Vamos, vamos. ¿Alguien más siente que el suelo está temblando? Es el comienzo del fin. Esto. Que a mí había un cofre. Que todavía no. ¿Contra todo? ¿Me golpe? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Váyanse! Dejen que Seymour y yo nos ocupemos de esta zona. Nos reuniremos en la Comunidad Cruz de los Narcisos. ¡Que la suerte los acompañe! ¡No se preocupen! Según mis estadísticas, hay un 100% de probabilidad de que sobrevivamos. Ah, muy bien. Perfecto. Parece que Caterpillar y Seymour se quedaron atrapados en el otro lado. ¡Seymour! ¡Caterpillar! ¡Anne! ¡Tranquina! Ellos son supercapaces de todo. Además, no es lo que hemos acordado. Cuando todo esto termine, nos volveremos a ver en la Comunidad Cruz de los Narcisos. ¡Ay! Nos volveremos a ver, ¿no? Además, Charmed y Peimón están contigo. ¡Tienes razón, Peimón! La Caballera Charmed y Peimón son las personas más alucinantes, más vesplicaces y más bondadosas que he conocido jamás. Si ustedes están a mi lado, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Eso es. Nada de nada. La verdad es que Peimón sí que tiene un poquito de miedo. No temas, Peimón. Nuestra única opción es encarar lo que nos espera adelante. Está bien. Peimón no sabe qué nos espera ahora. Pero siempre hay que seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!